Música Cuatro menores de edad quedan desamparados en Chinandega tras la muerte de su madre. En una champa de plástico en un reparto precario de esta localidad, una mujer murió frente a la impotencia de sus cuatro hijos, todos menores de edad. Janet Corrales Espinales, de 54 años, lavaba y planchaba para sostener a sus hijos, pero desde hace cuatro meses su salud desmejoró. Con una delgadez evidente, estaba postrada en una cama, hoy yace sin vida. Ella lleva como cuatro meses de estar enferma y le pedíamos a Dios para que la sanara, la llevamos al médico para que los dieran medicamentos y ella se bebía todo, pero no pudo nada. Y pues ahora, como ayer le comenté, de que ella estaba muy enferma, pues ahora nos dio el último adiós, que nos dio como hace una hora y media, nos dejó ahorita a ella y estamos solos. Ni siquiera podemos mostrar el rostro de nuestra entrevistada. Es solo un adolescente que habla serena de su tragedia. Habitan en una champa, hacinada y sin servicios básicos. Sus padres los abandonó y su madre se rindió a la muerte al sufrir un padecimiento hepático. Nosotros estábamos limpiando aquí a ver pues que componíamos la casita y pues nos fuimos a asomar y la miramos nosotros que tiró una lágrima, la última lágrima a ella y solo dio el último respiración y solo quedó ella. Pues sí, necesitamos provisión porque nosotros no podemos sobrevivir solos. Necesitamos que nos ayuden. Nuestra casa se está cayendo también. Necesitamos mucha ayuda. Vecinas de Yanet llamaron a los medios de comunicación para alertar de cuatro menores de edad que enfrentan a diario la miseria. Ahora, mates amparados ante la muerte de su madre. Con lo que es cosa de comida pues para los niños porque ellos de dónde van a agarrar ya. Y lo que nosotros necesitamos pues pues que le ayuden a hacer su casita porque su casita ya se está cayendo. Todos los vecinos aquí pues les ayudamos con un poquito de arenita que nosotros ponemos. Andamos recolectando ahí este dinero para darle sus realitos para que ellos se alimenten porque ellos no trabajan. De que le ayuden hermanos, ayúdenle, ponganle un granito de arena a estos niños. Están a la despensa de los vecinos que le traen para que ellos puedan sobrevivir y alimentarse. Al que correcto de ayuda necesitan ellos porque son muy pobres. Somos pobres pues todos, ¿verdad? Y necesitamos, pero ellos sí necesitan más. Quedan huérfanos, sin padres, sin madres, sin nada. Los hermanos, ahora huérfanos, viven en el reparto Daniel Ortega, contigo a la línea en el municipio de Chinandega. Los niños y la adolescente de 16 años urgen de la solidaridad del pueblo nicaragüense. Para cualquier ayuda contactarse al siguiente número telefónico 8197 6724. Desde Chinandega, Ricardo Delgado.